Estoy ofreciendo ahora el servicio. Junto a mi compañero Daniel Patanchón ofrecemos el servicio de transcripción a partitura para tus canciones, que es lo que se requiere para registrarlas en Sadaik. Por supuesto también el servicio de registro de esas obras en Sadaik. El servicio de registro de fonogramas en Adi, en Capif, con DnDA. También el servicio de subir sencillos álbumes a CD Baby. Esto es distribución digital. Acá podés leer en mi web la información qué es lo que tenés que poner en el mail para pedirme un presupuesto, cómo son los medios de pago. Y finalmente te cuento abajo que las asesorías, los encuentros por Zoom, los voy a dar de forma excepcional con otros valores. Y por supuesto en mi canal de YouTube voy a seguir brindando toda la información de forma gratuita, transparente, abierta, como hice siempre. Voy a seguir respondiendo todas las preguntas que me dejan en los videos. Estuve respondiendo en vivo en la ronda de los sábados. Lo voy a seguir haciendo. Así que te animo a que aprendas y hagas todo esto vos. Y por eso también hice este curso completo para que comprendas todas las cuestiones relacionadas con Sadaik, Adi, Capif, distribución digital. Así que acá tenés un montón de información gratuita para poder hacer tu propia autogestión. Y si no es así, si querés que te la haga yo, no tenés más que mandarme un mail solicitando presupuesto a mayavasquez.gmail.com Nos vemos en el próximo video. Buen mate y buena semana.